Los errores son la base del arte, la pintura te lleva, cada cuadro es una película, son laberintos, son acertijos, el surrealismo es la realidad, es un talento nato. De la ciudad de Tecate, Baja California, Mario Alonso, Mario Alonso, reflejo, 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 en cada cuadro hay un mensaje, hay una verdad. La realidad puede verse de diferentes formas y todas estas son declaraciones del mismísimo artista quien ha vivido plasmando realidades, películas, imágenes, encuadros con diferentes colores, texturas y realmente es lo que ha llevado a ser un artista nato que se distingue también entre todos los existentes de la ciudad de Tecate. Su naturaleza, desde muy pequeño, él siempre quería saber más, quería tener más constancia de las cosas que miraba. Empezaba a retratar paisajes, imágenes que a la vez modificaba con ideas en su cabeza. Cuando tuvo un poquito más de conocimiento, por así decirlo, a los 14, 15 años fue cuando conoció lo que estaba haciendo, se dio cuenta de que eso era el arte, de que era un retrato del arte. Los nombres de grandes pintores fueron por él conocidos tiempo después. Empezó a encontrar conexiones con lo que pintaba, con lo que ya existía, pero obviamente de una manera muy original ha sabido retratar su propia vida, sus imágenes, su gente, su ciudad, su país. Como bien dice, es una película muy extensa y hay que ver más allá de la imagen, hay que trabajar junto con él. Todos los que viven el arte, reflejos. La exposición de nuestro amigo y colaborador, Mario Alonso, donde además se incluye un homenaje a un gran amigo, Lalo Sánchez, titulado Néctar, en un reflejo de tres pinturas. Vivo más arte, vive los reflejos. En esta exposición de Mario Alonso, Mario Alonso. Con el tiempo se nos enferma el alma, los errores, son la base del arte, pero al mirarte que te odio tanto solo, la pintura te lleva, cada cuadro es una película, son laberintos, son acertijos, son acertijos, es el surrealismo, es la realidad, es un talento nato de la ciudad de Tecate, Baja California. Mario Alonso. Mario Alonso. Mario Alonso. Mario Alonso. Amor es sin un argumento Recibimos al mundo Amor es sin un argumento Recibimos al mundo Amor es sin un argumento Recibimos al mundo